No quiero que sientas dolor cuando miras la cuenta a la caixa Hazte las uñas, las cejas y el pelo, yo hablo con Castaiza Nena yo lo arreglo, hazte el rontero A la noche yo te veo, no estamos enteros Habla con propiedad cuando estés en mi casa No tengo un sex pack, no, tampoco me hace falta Dice que se queda con ganas de mí, lo suponía El pibe tiene que mirar sus reflejos todos los días Me miro a los ojos pa' recordarme ser asertivo Ser buena persona con malas personas te deja perdido Jodo con los niños del norte, la isla son unos cachorros Mas no te confundas, te llevas un toque si te pones bobo Me encanta el romance, no puedo evitarlo Y soy más de dar que de recibir, suele quedar claro Si veo que me muevo por amor y luego queda en vano Y gracias a Dios, no pasa dos veces, esquivo un disparo No quiero que sientas dolor cuando miras la cuenta a la caixa Hazte las uñas, las cejas y el pelo, yo hablo con Castaiza Nena yo lo arreglo, hazte el rontero A la noche te veo, no estamos enteros Habla con propiedad cuando estés en mi casa No tengo un six pack, no, pero tengo la salsa Dice que se queda con ganas de mí, lo suponía El pibe tiene que mirar sus reflejos todos los días Comiendo merluza suenan las copas de vino blanco No lo creería si lo dijeras hace unos años Ella me insiste, no sabe en quién me estoy convirtiendo Tengo una llamada, dame quince minutos y me siento Hablo con Choco, hablo con Adri, hablo con Kido Hablo con hecho, puto, siempre hago lo que digo Indocanario, manito, está todo escrito Las barras son pa'l archipiélago como hiperdino No quiero que sientas dolor cuando miras la cuenta a la caixa Hazte las uñas, las cejas y el pelo, yo hablo con Castaiza Nena, yo lo arreglo, hasta ero entero A la noche te veo, no estamos enteros Habla con propiedad cuando estés en mi casa No tengo un six pack, no, pero tengo la grasa Dice que se queda con ganas de mí, lo suponía El pibe tiene que mirar sus reflejos todos los días Dice que se queda con ganas de mí, lo suponía Dice que se queda con ganas de mí, lo suponía